Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui taqui, taqui taqui rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba ¡Suscríbete al canal!